Hola que tal mis amigos, que gusto encontrarnos a través de la señal de Café Manoticias. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el fenómeno de la niña? ¿Cuáles son sus consecuencias hacia el cambio climático y cómo puede influir este fenómeno en lo que respecta? Justamente aquí hoy vamos a aclarar cuáles son esas principales interrogantes que nos hacemos cada día con respecto a este fenómeno. Lo primero es describir qué es la niña. Sin dudas, este fenómeno indica temperaturas más frías de lo normal en la superficie de los océanos. Sucede en el Pacífico Central y Oriental, así como en las regiones de la costa oeste de América del Sur. En algunas partes del mundo, la niña ocasiona un aumento en las lluvias, mientras que en otras provoca un ambiente extremadamente seco. Las condiciones que causan la niña se repiten cada pocos años y puede durar hasta dos años. Sin embargo, ella tiene un antecesor y es el niño, el que ocurre cada dos a siete años, mientras que la niña acontece muchas veces después de estos eventos. En el pasado, la niña también era conocida como anti el niño o el viejo, según algunos meteorólogos. Según la National Geographic, la niña es un fenómeno climático que denota el enfriamiento de la superficie oceánica en la costa tropical de América del Sur. La niña es considerada como la contraparte del niño que se caracteriza por temperaturas en la superficie del mar anormalmente cálidas en el Océano Pacífico Ecuatorial. Pero, ¿qué causa la niña? ¿Te has preguntado? Pues este fenómeno ocurre cuando los vientos alicios que vienen del este son más fuertes y soplan más agua caliente hacia el oeste, lo cual permite que el agua fría debajo de la superficie del mar vaya hacia arriba, cerca de la costa de América del Sur, para tomar el lugar del agua caliente. Esto quiere decir que los vientos alicios son en parte culpables de provocar este fenómeno. Pero, a lo contrario, durante la temporada de la niña, las temperaturas superficiales del mar a lo largo del Océano Pacífico Central y Oriental tienden a ser más bajas de lo normal, entre los 3 y los 5 grados. Este fenómeno tiene grandes efectos en el clima. Un invierno típico durante la niña presenta condiciones más secas y moderadas en el hemisferio sur, y esto provoca altos riesgos de incendios y sequía en el sureste. Por otro lado, el Pacífico Noroeste se vuelve más húmedo de lo habitual, y el noreste experimenta condiciones muy frías. Muchas veces, la niña ocurre después del niño, aunque surgen en intervalos asimétricos de aproximadamente de 2 a 7 años. De acuerdo con el departamento de la NOA, el niño y la niña son fases extremas de un ciclo climático natural que se conoce como oscilación del sur. Ambos términos describen cambios a gran escala en las temperaturas superficiales del mar a lo largo del Pacífico Oriental Tropical. Por lo general, las temperaturas en la costa oeste de América del Sur varían entre los 60 y 70 grados Fahrenheit, mientras que son superiores en 80 Fahrenheit en la piscina cálida situada en el Pacífico Centro Occidental. Pero, ¿te has preguntado cuáles son los efectos de este fenómeno? Bueno, se conocen por tener efectos severos en la presión atmosférica, en las precipitaciones y en la circulación atmosférica global. La circulación atmosférica global es básicamente un gran movimiento de aire. Cuando se combina con las corrientes oceánicas, ese aire distribuye energía térmica a la superficie de la Tierra y estos cambios son los causantes de las inconsistencias climáticas en todo el mundo. Aumento en las lluvias, inundaciones catastróficas, condiciones más secas de lo normal, aumento de la pesca comercial. Son algunas de esas principales consecuencias de la niña. Este año, como ya todos sabemos, la NOA ha activado que durante la temporada de huracanes 2022, la niña estará presente durante casi toda la temporada, inclusive durante los meses más picos y estará reflejada hacia las aguas del océano Atlántico. Así que desde ya hay que estar muy alertas porque podemos generar grandes cambios. Gracias por conectarse con nosotros y siempre aquí usted encontrará condiciones y cosas que siempre se pregunta. Gracias por ver el video. Gracias.